Se complica el que quiere cuando todo está escrito Jesucristo lo dijo en su santa palabra Huiré de guerra, terremoto también Hambre y angustias por donde quiera El cielo y la tierra pasará Pasará, más su palabra no pasará Cristo viene en las nubes Con poder y gloria aparecerá Cristo viene por su iglesia Él espera en santidad La esperanza de lo justo se acerca Cristo viene Prepárate hermano y amigo Que pronto nos vamos con Cristo El cielo y la tierra pasará Pasará, más su palabra no pasará Cristo viene en las nubes Con poder y gloria aparecerá El cielo y la tierra pasará El cielo y la tierra pasará Pasará, más su palabra no pasará Cristo viene en las nubes Con poder y gloria aparecerá Cristo viene por su iglesia Él espera en santidad Él espera en santidad Él espera en santidad